¿Dónde muchos de mis colegas descansan ahora en paz? Me atreta como en el bañerín, en la cuesta de San Juan ¿Dónde muchos de mis colegas descansan ahora en paz? Sé que es un marco y la gente haciendo tantos cabrones Esto no está en mi cabeza, no te toques los cojones No se apetece el miedo, porque con cada la cara Siempre caerán los mismos en los campos de batalla No hay que hacer libre a nadie, a todos en la hora Por eso paga su esposa, toda la vida que te ponga La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas Yo no quiero su perdón, porque ya me tiré al mar Que se jodan los gusanos, cuando forman y se fallan En la cuesta de San Juan, ahí se cuenta la verdad Aquí nos encontraré más, que allí descanses en paz La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte Yo no quiero su perdón, porque ya me tiré al mar Que se jodan los gusanos, cuando forman y se fallan La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte Yo no quiero su perdón, porque ya me tiré al mar Que se jodan los gusanos, cuando forman y se fallan Cuando forman y se fallan La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas La muerte no es tan razón, se alimenta de las almas A veces muy tristemente, me traiciona algo fuerte